Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos al canal SoyPol75 y aquí estamos con otro vídeo más de nuestra serie de Roa2 Platino 3, 3 partidos ganados, eh perdón, 3 partidos jugados, 3 partidos perdidos, así que vamos a darle caña gente, a ver si bajamos. Bueno, tenemos rival, Platino 1, Tsubasa, pero bueno, veremos, a ver, no nos sale nada, llevamos unos partidos que de verdad, bueno, y este tampoco, bueno. Este pinta bastante mal, tiene a Naturez, tiene a Santana, es que tiene a todos, tiene a todos. Menos Ascenso, pero bueno, tiene a Jino, así que realmente da igual. Realmente da igual gente. Vale, tendrá la Inter, ¿no? Y luego, ¿con quién haré el duelo? Si le gano. Voy a intentar jugar con Tsubasa. Me hará la Inter. No hace nada. Vale, vale para Tsubasa. Tengo que ver que opciones tengo gente. Se puede poner a Oi. Vale, luego, si le regateo. Se la tengo que poner rápido a Oi. Vale. Rápido a Oi, rápido a Oi. Vale, perfecto. Ya tiene la entrada en A. Aquí tienes la entrada en A. Voy a hacer la cinta. Bueno, a ver si paso. Empiezas otra. Venga, debería de pasar. Bien. Y voy a chutar gente con Aoi. Vale, perfecto. Hemos chutado. No le ganamos en absolutamente nada. Nos gana él en todo. Nos gana él en todo. En afinidad y en momentum y en stat basic. Vale. Pero bueno. Es que no tengo más opciones. Uy, ojo. Y se le activa el bloqueo y todo. O sea, perdón. Que apareció. Yo pensé que no iba a aparecer en el duelo ahí. Nuestra primera carta que se ha ido. Está un poquito cansado. Bueno. ¿Va a hacer el puño o va a hacer el bloqueo? ¿Qué vas a hacer? Puño. Vale. Vale. Balón para él. Balón para Natureza. Natureza tiene a Santana por hora de juego. Pero a el Saguada no. Y ahora ya... Bueno, bueno, bueno. Y estoy a impresionar, ¿eh? Lo normal aquí es que haga el pase. Lo normal. Igual me hace el regate y me lo como. Me hace el pase. Vale. La tapo. No, 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 no. Me he equivocado, gente. Pero totalmente. ¿Tengo fútbol extremo o no? No, todavía no. Vaya, 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 vaya. F. ¿Qué dices? Madre. ¿Qué quieres jugar el... 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 Para en alto. Sky Alpha. Madre mía. Menos mal que tengo fútbol extremo. Pero madre mía. Vaya partiditos de Sky Alpha, ¿eh? Gente. Llevamos unos partiditos... Encuentrarnos a los Misakis, 27.000. Madre. ¿Omisa es un crítico bueno? O no creo que pase como antes que lo tapo, Genzo. Bueno, pues... No se me ocurre una cosa, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Es a su base. Su base, está. no auto interno loco clap que no tiene otra cosa que hacer que darle auto intercepción a este señor que además tiene rey del área 14 y gentil se le ha tirado a la interna o sea tiene área penal zona 14 y clap le da al señorito a ver es que a ver como lo hago quiero jugar con quiero jugar con shubasa a ver cuánto tienes de 20 30 mil que loco que loco gente si sale bien tengo una opción de poder llegar al gino y chutarle vamos a ver creo que tengo todavía a full extremo para entonces creo eh yo quiero asegurarme triple duelo aquí loco mira que internet vale a ver quiero ver pues todo pasa por esto y llegar y cuando llegue voy a estar sin full extremo pero voy a tener para hacer el remate por la tenacidad pero no creo que pase no creo que pase ni del natureza ni del shoda el shoda ha hecho la inter y la va a tapar porque está en zona 14 es verdad que no se infra tanto parámetros como en área penal pero ha hecho la inter pues hemos pasado de milagros pues voy a chutarle con todo con pues ya que está ahí el piel verdad y no es que no deja que tienes gente si me sale si me sale tengo toda la opción para meter el gol allí no si me sale no te creo loco increíble era regatear y chutarle con toda la estamina o sea todo el estado a tope de su asa pero bueno no sale absolutamente nada increíble increíble no somos capaces de ganar ¡no! a la vez ahora si nos pues limita la manera en la que tienes que jugar no puedes cambiar no puede ser game ¡Perdad! Vale, a ver... Gente sin técnicas palmeadas... Pase a Santana Vamos, está clarísimo Pase a Santana Está más claro que el agua Bueno, Gentil, ¿no se le ha activado el autointer o sí? A la vez le ha tocado Misaki Se le ha activado el autointer O sea, perdón Para activar el autointer, la corta Porque la toco Misaki Así que, bueno, vamos a ver No vamos a ver nada Porque no hemos podido pasar Iba a chutar, ¿verdad? Bueno, voy a hacerle Voy a hacerle la entrada Voy a hacerle la inter Y voy a hacerle la inter también No, esperando a rival ¿Qué ha sido o qué? Ah, no, es que no No he podido hacer yo nada Pues, veremos Me regatea Vale Me hace otra vez regate Madre mía, madre mía No vamos a ser capaces de pararle Nikolai Inter, ¿verdad? Bueno Balón para quien, para él, ¿verdad? Claro, sí Es increíble No, no vamos a ganar, gente No sé qué pasa No podemos ganar No podemos ganar No, no podemos ganar No, no te creo Otro partido perdido No No Otro partido perdido, gente Ya damos 4 de Q4 Voy a tirar Pero vamos Esto es Lo normal es que sea gol, gente Porque tiene el crítico a su favor Y dos son críticos En Momentum, ¿eh? Es increíble Otro partido perdido No, 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 no Voy a tirar esto Por si mi pase Pase a su Inter Pero va a ser la Inter Está claro No, no la ha cortado de milagro Pero le caerá a Tsubasa Sí, le cae a Tsubasa Vale Podremos pasar al Panita Sí, pasamos ¿Dónde está el Napoleón? Me la ponía en el pie, perdón No, no voy con toda la fuerza Y lo único que me puede salvar Es un buen crítico De plata A ver No se le activa ninguna pasiva Allí no Pero es verdad que tiene Tiene muy buen stat Y yo no he llegado Con todo el stat alto ¡Vamos! ¡Bien! ¡Me empatamos! Bueno, bueno, bueno Bueno, pues No hemos podido empatar No hemos podido empatar, gente Pero ya no puedo hacer más Con Tsubasa Ya no puedo hacer más Que de hecho A ver, tengo que enfriarme la estamina No, no Ya Tsubasa está ya Para el arrastre, gente ¡Ojo! A ver Puedo hacer pase a A Misaki Voy a probar, gente Por si hay suerte Por si suena la flauta Hace el tacón aéreo Vale ¿Y qué va a hacer? Están fuera de juego Están fuera de juego Vale Voy a hacerle la entrada Y voy a hacerle la Inter Vale No creo que la tape Con el pibe ¡Ojo al pie! ¡Quítico Rainbow! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, la corta La verdad Autointer, ¿no? La da a Izawa El autointer Era balón para Tsubasa Intentar Hacer la pared Y ponerla Alguno Atrás Nada, perder tiempo ahí Pero quiero ver Cómo está El tema Vale Vale Le voy a hacer la entrada Le voy a hacer la Inter Le voy a hacer la Inter Y todo pasa por Tsubasa Gente Es que veis los tirones que dan al juego ¿Lo veis? Es que se van para atrás Para adelante Para atrás Y no sabes Donde tiene situado el jugador Y es por el tema De internet De la conexión Siempre pasa Siempre pasa Cuando recuperas un balón O algo Siempre pasa Pues nada 408 Eso tengo que hacer Un fútbol extremo Con él No tengo Más alternativas Gente Tengo que tirar En fútbol extremo Dos paredes Y el remate Vale Y para eso Tengo que Regatear Y no sé si me quedo Sin estamina Veremos a ver Tira fuego al extremo Ojo Viene de por todas A ver si puedo hacer El pase en blanco Veremos a ver Sí La toca Pero no la corta O tenemos un milagro Aquí de Divino O lo normal Es que la corte Si no la corta A pier La corta Alpanica No La corta A pier Lo interesante De todo esto Es que Ha gastado Fútbol extremo Estamos en el minuto 11 Seguramente le de tiempo A llegar Seguramente le de tiempo A llegar Vale No puedo hacer nada Se la va a poner A Misaki Y con Misaki Va Va a hacer magia Hace tacón aéreo No entiendo por qué Está haciendo esto Va a chutar desde ahí ¿En serio? No entiendo nada Gente ¿Qué está haciendo? Ah pero yo Claro No juego yo Juega a él Vaya Mega F Gente Que haga el pase La corte del día Es lo único Pues tiene Él la tiene Él la tiene Porque yo La única que tengo Es el pase A Shubasa Hacer las paredes Y llegar Pero no No creo que Esto surta Se va a plantar Y a lo mejor Él tiene hasta otra opción Gente Es que no puedo hacer nada Gante Mirad Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Es verdad que están en fuera de juego Se la está con aéreo dos veces Va a pasar Y yo creo que esto O él tiene una muy clara Muy clara Muy clara Que llegue Y que centre Y me metan gol O se va a quedar así O mejor busca rematar Con Shubasa Le voy a hacer la entrada Y le voy a hacer la inter Si quiere rematar desde ahí Que remate Vale Hace el pase No Creo que me de tiempo Ya No El pase no va a llegar No porque la vaya a cortar Que puede que la corte Sino por el simple hecho De que cuando el balón Este en el aire Va a pitar el final Va a pitar el final Ya ¿Veis? Pues nada 1-1 Podría haber sido peor Podríamos haber perdido Así que nada Imposible ganar Imposible ganar Imposible ganar 3 derrotas 1 empate Y complicadito Volver a llegar A superestar Al menos Por lo que me estoy Encontrando ¿Veis? Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejar un buen like Suscribiros al canal Y nada Nos vemos Con más Capitán Suasa Tintín Un abrazo gente Chao chao Don't forget to subscribe